Amor Amor Te cuento que me dieron trabajo en un restaurante Ah, en un restaurante ¿Qué pasó? No, nada, lo que pasa es que tú eres muy sociable Y vas a quererte llevar con todo el personal Y eso va a incluir mujeres Con el tiempo te va a gustar una de tus compañeras Y vas a empezar a salir con ella Y a mí me vas a hacer a un lado Pasarán los días y te vas a aburrir de ella Pero vas a empezar a salir con otra chica que puede ser una clienta Y como no eres pendejo, a mí no me vas a terminar Pero sí vas a dejar de ser cariñoso conmigo Te enamorarás de esa chica Y vas a comenzar a pegarme, maltratarme, insultarme Pero como soy pendeja, te voy a perdonar todo Y como ya no vas a saber qué hacer conmigo Me vas a terminar y te vas a ir a vivir con la suripanta esa Le pedirás matrimonio y se casarán en la playa Tendrán dos hermosos hijos Mientras yo viviré un día en el alcohol y la depresión sola Porque tú, desgraciado, me callaste Pasarán los años y te vas a arrepentir Y vas a dejar a tu esposa, la suripanta esa, para venir corriendo hacia mí Pero no, mijito, yo ya tendré tres hombres a mi lado Así que piénsalo Señor, ya no quiero el trabajo, gracias Fiesta, fiesta Ay, pluma Música Música ¿Qué pasa, amigo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Gracias.